Hola, saludos, ¿cómo estás? Te habla Jessica Campos. Quiero darte muchas, muchas gracias por darte la oportunidad de mirar esta información que alguien que te quiere mucho está compartiendo con mucho amor y mucha emoción porque estamos recién lanzando inclusive esta presentación, no mucha gente la ha visto. Aquí te quiero presentar mi historia, soy abogada de profesión motivadora de pasión, tengo cuatro niños y esta oportunidad la conocí en un momento en el cual, a no ser por lo que me estaba sucediendo, no lo iba a ver como oportunidad. Quiero decirte que si tú estás pasando por situaciones difíciles en este momento, víctima, ¿verdad?, de la recesión económica, no eres la única persona. Y a pesar de que la recesión fue allá para el 2008, 2009, precisamente ahí fue cuando yo tuve que redefinir mi rumbo. Para el 2008, 2009, mi oficina de abogada empezó a decaer. Yo estuve prácticamente con esta visión de que si uno se portaba bien, sacaba buenas notas, iba a la universidad y se hacía de una profesión, todo iba a estar resuelto. Pero sabemos que eso no fue así gracias a la recesión económica la cual nadie planificó. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que buscar alternativas para poder salir de lo que me estaba sucediendo. A mí la profesión me dejó un divorcio, más de 100 mil dólares en deudas, al borde de la bancarrota. Y yo sentía que tenía que dejarlo todo para empezar de cero, ¿ok? Y yo sé que eso es algo que no es fácil. Así que por experiencia propia te digo, si estás pasando por situaciones difíciles, esta es una oportunidad para que tú transformes tu vida por completo. Y primero que nada, aceptar que lo que está sucediendo es lo que es, lo que no está en tu control. Tienes que dejarlo ir y aceptar una filosofía de vida donde la felicidad es tu estilo de vida. Eso lo tienes que hacer tú. Y una de las cosas que me ha encantado de esta oportunidad es que me ha permitido crecer como ser humano. Así que no te sientas mal si no planificaste cerrar las puertas de tu negocio, si no planificaste lo que está sucediendo ahora. Cualquier cosa que sea que esté siendo para ti una adversidad, no te sientas mal porque no eres la única persona que está pasando por ello. Así que una de las cosas que yo estaba clara cuando me fui a rediseñar era que yo era emprendedora. Yo básicamente tuve solamente un empleo cuando comencé mi profesión de la abogacía, pero me convertí en madre soltera y realmente para mí era imposible cumplir con muchas horas y a la misma vez estar al pendiente del cuido de mi niña, las tareas y todo eso. Yo sé que si tú estás mirando esta información quizás ya tienes esa semillita de ser emprendedor. Ya te has dado cuenta que la rutina de 8 a 5 no es la tierra prometida. Ya te has dado cuenta de que tú adoras tu libertad, tu flexibilidad y realmente estás buscando marcar la diferencia, que a fin de cuentas es lo que más me interesa, ¿verdad? Buscar emprendedores que estén en este mundo encontrando su propósito y marcando la diferencia en muchas vidas. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a emprender la marcha tenemos tres alternativas. Podemos empezar una profesión o un negocio, requiere una inversión, el riesgo es bastante alto, ¿verdad? Lo segundo, el modelo de franquicia. Baja el riesgo, pero a la misma vez la inversión es mucho más alta que inclusive empezar un negocio regular, ¿verdad? Y la tercera alternativa nace como resultado de la creatividad que tuvo que salir gracias a que muchas personas perdieron lo que perdieron en la recesión económica. Y la micro franquicia tiene lo mejor de esos dos mundos. Tienes la flexibilidad, tienes un sistema ya creado y lo único que tienes que hacer es continuar con ese legado que definitivamente alguien te tiene que proveer. Así que eso es lo que yo he hecho por los pasados seis años. He trabajado una micro franquicia. Se llama mi página de website www.motivateahora.com. En esta página hemos ayudado a mucha gente proveyéndoles un albergue para que puedan encontrar herramientas que le permiten crecer como persona. Y utilizando el marketing de afiliados hemos promovido varios productos y varios proyectos de negocios. Y esto es lo que yo te quiero hablar en el día de hoy porque realmente cuando estamos frente a una oportunidad que recién se está lanzando y que la están lanzando personas que tienen una experiencia como la que yo te voy a presentar, hay que mirarla y no se puede dejar pasar aunque usted no la entienda. Y luego le voy a explicar por qué. ¿Qué sucede en este tipo de oportunidad de micro franquicia o las famosas redes de mercadeo? Primero, que lo que la gente llama una red de mercadeo no es ir puerta por puerta, no es ventas directas. Gracias a la tecnología esto cambió. Yo tengo una página de internet y las personas la visitan desde diferentes partes del mundo. Quiero contarte algo. Gracias a esta oportunidad muchas personas dicen, wow, esa página de internet o esas ventas que tú haces por Facebook. Yo tengo un libro que se llama De Cero a Cien Mil por Facebook. Ese libro ha volado el mundo entero. Yo he llegado a hablar y a dar conferencias a países como España, en Londres, en Portugal. Hemos estado visitando diferentes ciudades dentro de esos países y realmente ha sido una gran bendición, una gran bendición. En este momento me encuentro con un llamado a tener una expansión aún más grande con otros productos que estamos lanzando y entrando a una industria totalmente diferente. ¿Qué me hace decirte que esto es una gran oportunidad? Es el liderazgo. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre los resultados o no resultados y los rápidos en los cuales tú puedes tener resultados estriba en el liderazgo. Ciertamente, yo sé que tú eres capaz de crear y de innovar y de descubrir cómo son las fórmulas de los que están ganando dinero. Si yo te digo a ti que en los últimos tres años yo he generado más de 500 mil dólares en comisiones gracias a las estrategias que tengo, tú las vas a poder encontrar por ti mismo. Pero si yo te las estoy regalando y te estoy diciendo exactamente lo que yo hice para lograrlo, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Así que por eso es que yo digo que la solución para tener realmente ingresos en este tipo de oportunidades, porque hay muchas, así que hay que saber cómo discernir. La solución está en con quién usted está entrando a ser mentoreado, porque hay muchas personas que meten mucha gente en oportunidades, pero no son mentores. Nuestro grupo de líderes, yo les diría mentores, ha producido más de 300 millones de dólares en ventas para las empresas que han mercadeado productos y son productos consumibles, no son mentores que han estado en empresas que no tienen productos y que han cerrado, ¿verdad? Son mentores que cuando están buscando una oportunidad, están buscando estabilidad. Tenemos un sistema aprobado y estoy bien contenta porque cuando me hacen la invitación, antes de mirar compañía, yo siempre soy bien estricta y les digo, no, vamos a hablar de la filosofía del equipo, vamos a hablar de qué vamos a ofrecerle a las personas que se van a unir a nuestra casa. Nuestra casa se llama Team Heart. Estamos trabajando de corazón, queremos tocar vidas positivamente, queremos restaurar la confianza que la gente ha perdido al participar en oportunidades que ofrecen sueños que nunca llegan, al participar en negocios que terminan siendo tóxicos para su familia, para sus relaciones humanas. Así que de ahí es que parte este proyecto y queríamos entonces encontrar en dónde íbamos a anclar ese banco de talentos que ya lo tenemos, en dónde lo vamos a anclar, qué producto vamos a promover, cómo vamos a recibir esas comisiones que estamos obviamente buscando como una compensación que sea justa, que sea, digamos, que no requiera un esfuerzo sobrehumano, que solamente tres personas lo puedan lograr, que sea una compensación que sea sostenible también. Así que buscamos muchísimas empresas que hoy día están publicadas por la Direct Selling Association y encontramos esta empresa que es como que el elefante rosita que ahora es que mucha gente está mirando, pero hasta este entonces a mí nunca nadie de esa empresa me había pedido información de mi negocio. Y eso significa que hay contentura en el campo de los líderes que están trabajando en la oportunidad, hay estabilidad. ¿Qué vimos? Liderazgo corporativo, liderazgo a nivel de la red, vimos una empresa, vimos su timing, su madurez, el producto, su ciencia y la cultura. Y eso es lo que yo te quiero presentar en los próximos 10 minutitos. Te cuento que Life Vantage es el nombre de la compañía, es una compañía que ya tiene 5 años y es bien interesante porque lo que ha logrado, lo ha logrado con solamente un producto. ¿Qué vemos de Life Vantage? El timing en el cual estamos entrando a promover esta oportunidad es bien interesante porque apenas está empezando una expansión agresiva a nivel internacional. Vemos una estabilidad, vemos las patentes, vemos un producto y vimos los números de retención. Dicho sea de paso, la empresa es una empresa pública. Está en la New York Stock Exchange Commission. Puedes mirar, la accioncita no tiene mucho valor porque apenas el producto estaba comenzando hace 5 años y ellos se han enfocado mucho en ahora trabajar en la red. Y sinceramente es una compañía con una filosofía bien interesante, sobre todo a nivel espiritual, que saben que estoy buscando mucho, mucho tener ese balance y encontrar que tú puedas tener una plataforma donde no te sientas que estás sacrificando la prioridad esencial que es tener esa paz espiritual. Así que encontramos un legado, la construcción de propiedades en México. Nos fascina la idea de poder contribuir con estas personas que están un poquito menos privilegiadas y eso nos enamoró muchísimo más. Quiero que tú también anotes esta página de website porque allí es donde tú vas a mirar un documental bien importante que fue la base para la formación de esta red de mercadeo. Resulta lo siguiente, que el doctor George McCord, que fue quien diseñó la compañía, publica este producto, ¿verdad? Y lo llevó a diferentes tipos de establecimientos comerciales y así fue que se formó lo que es LifeVantage. Pero cuando se formó LifeVantage no era una red de marketing. LifeVantage se convierte en este único producto que la gente quiere porque un reportero de la cadena de televisión ABC se hace los estudios utilizando el producto y encuentran que su edad a nivel sanguínea disminuye en más de un 60%. Esto hizo que Oprah llamara a la empresa. Oprah pidió producto y le dijeron, ¿y quién es usted? ¿Cuántos productos? Porque la empresa se quedó en backorder. La empresa no supo ni siquiera cómo pudo, iba a poder generar la distribución de los 5 millones de clientes que se generaron gracias a la publicación que se hizo de este reportaje de ABC. Así que la empresa estuvo pasando por esa formación, por la tormenta, y ahí es que decide lanzarla en una red de marketing. ¿Qué sucede hoy día? Ya eso sucedió hace 5 años atrás y ya vamos por la fase donde ya todo está estabilizado y nos vamos hacia lograr ese crecimiento que es usualmente lo que pasa en el segundo bloque luego del quinto año. Por lo tanto, estamos en una invitación a participar de un fenómeno que vamos a estar viendo en los próximos 5 años como mínimo. Este fenómeno tiene una combinación entre más productos, más países y un nuevo CEO, quien es Darren Jensen, es una persona muy, muy querida en la industria, muy respetada. Él estuvo llevando el mando de la empresa Younes, fue la última en la cual él estuvo participando. La tomó de 10 millones de ventas al mes y la llevó a producir 100 millones de dólares de ventas por mes. Tiene unas estrategias extraordinarias y excelentes y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Trabajar con excelencia y trabajar bajo el sostenimiento de una empresa que sí tiene una estrategia que ni siquiera es necesaria la estrategia porque el producto es lo que brinda ese sostenimiento y esa estabilidad en la red. En estos momentos estamos en los países de Estados Unidos, obviamente Puerto Rico, Canadá, México, Japón, Tailandia, Australia, Hong Kong y como les digo, en los próximos 60 días vamos a estar expandiendo. ¿Quién es quien produce el producto? ¿De qué se trata? ¿Y cuál es la ciencia? Vamos a ello. El médico se llama el Dr. Joe McCord. Siempre había estado diseñando y formulando productos. Dicho sea de paso, se gana el reconocimiento como premio Nobel por este producto y eso significa muchísimo porque tiene una credibilidad bien alta. Incluso él es profesor, es catedrático y ha permitido que otras personas hagan estudios con su formulación y por eso la empresa ya cuenta con muchas publicaciones de terceras personas que nada tienen que ver con el negocio y esto le da una, digamos, una protección adicional y le añade mucha credibilidad y seguridad a lo que nosotros estamos presentándote y por eso nos enamoramos muchísimo. El doctor estuvo investigando acerca de la condición y las condiciones generadas o derivadas del estrés oxidativo. El estrés oxidativo, para que ustedes tengan una idea, es cuando el cuerpo empieza a bloquearse a través de el daño que vienen los radicales libres y los radicales libres sabemos que vienen a generarse a través de estar en un ambiente tóxico, los alimentos, el estrés, la edad o algunas condiciones degenerativas. ¿Qué sucede? Que el producto reduce en un 40% el nivel de estrés oxidativo en los primeros 30 días y ese reclamo ya está aceptado por la FDA y quiero que sepan que usted tener este estrés oxidativo controlado, usted va a poder inclusive representar una mejoría en diferentes partes de su cuerpo. Decimos, en otras palabras, que el producto le permite tener una desintoxicación intracelular y aquí las personas, por ejemplo, que ya tienen condiciones van a poder ver que van a sufrir una mejoría. Dichoso de paso, en México este producto es un medicamento albolario. ¿Qué partes de tu cuerpo vas a poder ver mejoría? En la piel, condiciones como la psoriasis, afecta también o mejora tu hígado, el páncreas, el sistema digestivo, el sistema ocular, el sistema sanguíneo, el vaso, el riñón, cerebro. Y aquí en el cerebro hay muchas, muchas condiciones degenerativas que tienen que ver con también el bloqueo causado por el exceso de estrés oxidativo como el Alzheimer, el Parkinson, la ansiedad, ADD, ADHD, obsesión, compulsión. Y vas a notar que cuando usted utiliza el producto, usted se va a sentir sereno, usted va a dormir bien. Y si usted tiene algún problema, por ejemplo, las coyunturas, algún problema de concentración, todo eso, el mismo producto lo va a poder mejorar. Y yo le digo que yo empecé a utilizarlo y a los 15 días ya me estaba levantado de la cama de pie, sin ningún tipo de dolor. Yo hace 11 años tengo una condición de disco herniado y eso da mucho dolorcito. Y ya me siento mucho mejor, sobre todo la mejoría también en la piel, que muchas veces se deshidrata y uno lo nota por la apertura de los poros. Pues me encanta porque ya estoy mirando esa mejoría y yo la energía que tengo, lo que tú escuchas de mí, yo no tengo, yo no tomo café, yo no tengo energizantes. Esto es mi existir al natural. Te mencioné de los estudios y también inclusive hay programas de televisión, si tú buscas en las páginas de internet, están publicados de personas externas que nada tienen que ver con el negocio, que han encontrado que cómo el producto puede mejorar en diferentes condiciones. Lo más interesante es que el producto viene en una cápsula que se toma al día, pero también la formulación está en unos pasos del sistema del cuidado de la piel. Y esto nos permite decirte que estamos entonces entrando en una industria que produce más de 100 billones de dólares en venta. Vemos que la industria del anti-aging no tan solo es desintoxicarnos desde adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro también. Vamos a poder trabajar. La empresa es una empresa, como le dije, pública. No les puedo revelar mucha información, pero les digo que en los próximos 30 días van a traer más productos relacionados con el cuidado de la piel. Eso es lo único que les puedo decir por el momento. La línea Trusaias es una línea muy avanzada y como les digo, hasta hace 5 años la empresa lo que ha estado es trabajando con el ingrediente principal de Protandim. Añadió también una línea de energizantes a nivel de concentración de la conexión molecular de su cerebro y eso le permite a usted estar más enfocado y más energizado y también tener un mejor performance al momento de rendir cualquier tipo de ejercicio que usted haga. Así que con estos tres productos hemos estado lanzando. La empresa ya está en los 200 millones de dólares de ventas al año. Y es algo muy simple de poder compartir, ¿ok? Yo sé que ahora ustedes están pensando, ¿quién lo puede utilizar? Pues todo el mundo. Todo el mundo necesita nuestro sistema porque todo el mundo sufre de alguna que otro síntoma de estrés oxidativo a partir de sus 19 años de edad. También los atletas van a querer utilizar el producto para tener una más alta concentración. Y, ¿qué me dicen si les digo que también el producto está formulado para ser utilizado como un suplemento para su gatito y su perrito, que es el mejor amigo del mundo? La tecnología se llama el NERV2. Esta tecnología, que es lo que produce que el estrés oxidativo disminuya, puede ser entonces ahora llevada para que usted no tenga que pasar por el trago amargo de poner a su perrito a dormir porque ha tenido algún tipo de condición interna. ¿Cómo se inicia en el negocio? Estamos buscando dos cosas, ¿verdad? Estamos buscando consumidores para nuestro producto, para poder tener testimonios. Y estamos buscando también personas que quieran iniciar a compartir esta información aprovechando la oportunidad de que estamos iniciando en la red. Y está comprobado que las personas que han hecho más dinero en las oportunidades de redes de mercadeo son personas que han estado mientras se forma una ola de crecimiento en esos primeros 12 a 18 meses. Y aquí es el momento porque esto no lleva ni siquiera una semana de pre-lanzamiento. Nosotros ni siquiera hemos lanzado a nuestras redes sociales haciendo campañas ni nada de eso. Quiero darte la oportunidad de que seas invitado como VIP a iniciar en nuestro negocio. ¿Cómo iniciamos? Bueno, hay tres formas. Si me preguntas a mí cómo iniciar, bueno, yo siempre voy a iniciar con el paquete que me permita a mí avanzar más rápido y me permita tener los primeros clientes para poder sacar de ahí esos testimonios. Y sin lugar a dudas, el paquete Platinum permite eso. Para que tengas un video un poquito más de cómo puede verse el sistema, hay el paquete Freedom, que es el paquete de 300, tiene una cosita, una unidad de cada producto. El Vantage Pack, que es el de 600, te tiene 5 de Protanding, te tiene un sistema de True Science, te tiene un sistema, uno de cada uno de los productos de energía. Y el paquete Platinum te trae, aquí dice 10, de hecho hay uno que trae 20 unidades, que es el que yo tengo, y te permite entonces disfrutar de más productos. Si, por ejemplo, usted va a estar pensando en jugar en grande, tienes en el ejemplo del paquete Platinum con 20 unidades, cada una de las unidades de Protanding se puede vender a 55 dólares, ya ahí tiene 1.100 dólares de vuelta, que ya en eso usted recupera el 94% de su inversión. Luego entonces tiene el sistema de la piel y el sistema de la energía, que también lo puede vender, y estos son los precios que salen sugeridos para que usted lo pueda considerar como su costo y le pueda añadir a ello un 20%, un 25% de markup. La compañía no regula en cuánto usted va a vender el producto hacia adelante. Sí le digo que si las personas compran los productos a través de su página de website, usted tiene un 30% de comisión y el precio de esas personas es 40 dólares. Así que no está mal el precio del producto siendo un producto que hace tanto efecto en la vida de las muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ganamos? ¿Cómo buscamos el análisis del plan de compensación? Siempre vamos a buscar un plan que sea justo para la clase media. Siempre vamos a buscar que, por ejemplo, aquella persona que hace esto a tipo part-time pueda generar algunos 30.000, 50.000 dólares al año desde su casa, trabajando inclusive en las redes sociales con una micro franquicia online. Y esto entonces estamos hablando de que vemos que el plan así lo permite. ¿Por qué? Porque inclusive las primeras posiciones vemos que una persona se puede ganar cómodo un ingreso de 500, 1.000 dólares al mes desde su casita, inclusive sin reclutar distribuidores, todo a base de clientes. Y es muy cómodo. Te voy a enseñar también las 8 formas de ganar. Ahora, estamos, número uno, las comisiones en ventas tienes un 30%. Segundo, las comisiones en reclutamiento tienes un 50% por tus directos y tienes un bono por los indirectos también, esto al infinito, hacia lo ancho. Hay un tercer modo de compensar, que es el bono de pareo. Este es un 30%, es decir, que lo que se produce, cinco niveles de profundidad en tu organización, todos comprimidos, puedes entonces tú cobrar un cheque de un 30% y esto como líder tienes una compensación extra para que no seas un vendedor, sino que seas un líder. Tienes ingresos residuales que van hasta 9 niveles y hasta un 9%. Esa es la manera número 4. Tienes un pool de reclutamiento basado en puntos generados de clientes y distribuidores. Ese es el número 5. Número 6, tienes un pool de estrellas para las personas que entran con el paquete Platinum, tienen un fondo adicional para cobrar más, generando así otros paquetes Platinum y generando en una combinación de Platinum con clientes también. Y la manera número 7, es un fondo de liderazgo, 4% de las ventas de la empresa. Y aquí tengo que decirte que yo estuve en una empresa donde cobraba del fondo de liderazgo. En esa empresa las ventas al año estaban entre los 100 y los 200 millones de dólares en ventas. Y el fondo era solamente un 1%. Solamente un 1%. Y yo cobraba de cada 3 meses un chequecito de 45 hasta 50 mil dólares solamente por concepto de este pool. Así que atesoro muchísimo esta forma y esto está ya desde el Pro 7 en adelante. Van a ver en otro entrenamiento los rangos, ¿verdad? Y la forma número 8, es que tienes un plan de automóvil con título en mano. No queremos que incurras en deudas, queremos que tengas un activo y que lo puedas inclusive cambiar por dinero como tú lo desees. No se paga por oficina virtual, hay una tecnología Prospector para el manejo de clientes que es nueva y nos parece genial poder darte aún más oportunidades para que tú hagas este negocio desde tu hogar. ¿Cómo tú puedes recuperar la inversión? Comparte esta visión ya con 3 personas. Ya con 3 personas tienes como mínimo 750 dólares. Por ejemplo, si tú empiezas con el Kit Vantage, que es la inversión de 600 dólares, obviamente a eso se le suben los impuestos y el envío. Si tú empiezas con ese paquete y 3 personas empiezan con ese paquete también, ya tienes la inversión recuperada. Más, más ganas el bono del Fast Start Pool. O sea, que en una misma semana o en un mismo periodo mensual, tú puedes ver el retorno de esa inversión. Y si usted empieza con el paquete Platinum, que la inversión es de 1,200, y también busca personas con ese mismo paquete, cada una de esas personas te va a generar en bonos 500 dólares y también los indirectos te van a dejar bonificaciones. Así que quería compartir esta visión para que ya tú veas lo simple que es. Y todo cuenta, cuentan clientes, cuentan distribuidores y también los indirectos. Así que vamos a estar buscando crecer hacia lo ancho, lo más que podamos. Yo le diría, yo llegaría a lo ancho hasta 5 y de ahí entonces voy a bajar con clientes y con distribuidores para ir en profundidad. ¿Por qué? Porque ir en profundidad también te da unos beneficios a nivel ilimitado y no tiene nada que ver con el rango. Algo que nos mantuvo muy alertas, porque la oportunidad que hemos estado antes no tenía ese tipo de beneficio. Para que veas también cómo podemos mirar en grande, cómo podemos mirar cuando estamos analizando una oportunidad que hoy día tiene un producto, que vamos a estar expandiendo a muchas partes del mundo, que vamos a estar añadiendo más productos. Imagínese el potencial que nosotros podemos tener. Sí, inclusive, imagínese que usted estuviera participando de Amway hace 35 años atrás, ¿verdad? De eso estamos hablando, de una empresa que tiene un producto potente, con una patente, que le va a permitir llegar con una estabilidad de crecimiento a otros mercados y que va a poder llevar un mensaje de cambiar vidas, de estar en la industria del bienestar y estar entonces llevando a que personas mensualmente utilicen ese producto y así lo recomienden. Fíjese aquí el potencial que usted tiene. Si usted empieza con 5 personas y esas personas tienen resultados, comparten el producto, mire cómo ese potencial puede verse en su cheque. Inclusive me va a decir, pero Jessica, eso sucede nada más que en el mundo de Walt Disney, porque esto es un sueño que la gente no cancele. Bueno, le voy a decir algo. La empresa tiene un 82% de retención. Así que esta fórmula que yo le estoy diciendo puede fallar por un 70%. No estamos hablando de algo que es poquito, ¿verdad? Estamos hablando de que ciertamente si usted utiliza el plan probado, si se deja llevar por los mentores que estamos trabajando la oportunidad, por las estrategias que tenemos, las oportunidades de fallar son bien pocas. ¿Por qué? Porque está el plan probado. ¿Qué nos dice Jim Brown para con esto cerrar y darte la oportunidad de que tomes decisiones? Para ser financieramente independiente, debes convertir parte de tus ingresos en capital. Luego vas a convertir ese capital en una empresa, que es lo que estamos haciendo hoy. Hacer que la empresa de los gastos, que es generar ingresos con esa empresa. Ahora bien, no es que los gastes, vamos a enseñarte el próximo paso, que es convertir esas utilidades en inversiones y esas inversiones en independencia financiera. Y yo le añadiría a lo que nos dijo Jim Brown, que es paz, descanse con mucha sabiduría, que la independencia financiera va a estar unida a su convicción de que la felicidad es un estilo de vida. El dinero no lo compra todo, ¿verdad? El dinero no lo compra todo. Usted tiene que siempre vivir en excelencia para poder sentirse que está viviendo en esa felicidad. Y por eso es que yo me siento muy feliz de compartir contigo esta invitación, de decirte con mucha tranquilidad que tengo la sabiduría para llevarte al próximo nivel, que estoy más que nunca lista para ver que nuestro mercado prospere, para ver que no nos vamos a estar limitando con los países. Vamos a llevar el proyecto de la mano con una empresa que nos está respaldando, con un programa sinceramente, sinceramente, de una calidad bien, bien, bien alta. Yo no te digo que la empresa en la cual hemos mirado no hayan sido buenas empresas, sino te digo que cuando buscamos esta oportunidad siempre buscamos cinco elementos importantes, ¿verdad? Liderazgo de empresa, liderazgo a nivel de la red, de los que nos están invitando, buscamos el timing, buscamos el producto y buscamos la cultura que se está llevando con las personas que están trabajando y, wow, llevamos meses estudiando las diferentes oportunidades y yo les puedo decir que esto me siento que es un 10. También les quiero decir, como si fuese, no fuese, ¿verdad? Mucho lo que yo te estoy diciendo es que vamos a estar trayendo una línea de control de peso en los próximos 60 días. Así que el momento es ahora. Si yo tuviese que apostar, si Jessica va a levantarse, si Jessica va a levantar un nuevo equipo, si Jessica se va a convertir en las latinas poderosas que van a estar liderando nuestro proyecto, bueno, tienes que mirar mi trayectoria y junto tienes que mirar con quién yo he estado trabajando y ahora con quién yo voy a estar trabajando. Yo voy a mí, yo voy a nuestro equipo y sobre todo voy a la misión poderosa, misión poderosa de entregarme a desarrollar mi espíritu y que este negocio sea mucha bendición para mucha gente. Esto te lo digo de verdad, de verdad, de corazón. Si a ti te nace, recibir nuestra ayuda para mejorar, prosperar, mejorar tu salud, mejorar tu finanza. Sea lo que sea que te esté pasando en estos momentos, sea lo que sea, dedícate por lo menos dos horitas a desarrollarte, a conectarte con gente que te quiere dar la mano. Estoy aquí para escucharte y pues lógico, si me dices que sí, que quieres iniciar la oportunidad, pues te voy a recibir con los brazos muy abiertos. Darle las gracias a la persona que está compartiendo esta información contigo porque te quiere mucho y bueno, no me resta más nada que decirte que pases un tremendo día. Bendiciones a todos.